¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Hoy vamos a empezar con la lección número 6. No, no, perdón, perdóname. Lección número 7. Hoy vamos con la lección número 7. Aquí estamos con He likes apples. Aquí tenemos al hombre mirando las manzanas porque él quiere una manzana, ¿verdad? O bueno, en este caso, a él le gustan las manzanas. Ahí está el ejemplo carísimo. El título, He likes apples. A él le gustan las manzanas. El día de hoy trabajaremos la tercera persona singular con verbos. Conjugación de verbos. ¡Qué chévere! Esto se va a poner intenso. Van a ver. Listo. Aquí estamos con la tercera persona. Esto es lo que deben recordar. He, she, it. He, she, it. Con esto nosotros vamos a trabajar ahora porque es importante recordar cuál es la tercera persona ya que en nuestros verbos, en la conjugación de verbos, nosotros tenemos que hacer o agregarle un pequeño detalle. Ya van a ver en un momento más. Mientras tanto, recuerden que he es el, she es ella, it es el o ella, refiriéndose animales u objetos. En este caso tenemos un bonito perro que está bien chévere, bien lindo ese perro. Listo. Siguiente, next. Sí, sí. Ok. Ellos también son lindos. Ya, está bien. Listo. Aquí nosotros vamos a trabajar la conjugación de verbos. Por eso tenemos personal pronouns, pipí, y algunos verbos. Eat, like, watch, go. For example. Just for taking some examples. Aquí tenemos la conjugación simple. I eat, I like, I watch, I go. Simple, easy, recontra simple. You eat, you like, you watch, you go. Hay que recordar, por supuesto, que eat significa comer, like, gustar, watch, mirar, and go, ir. Aquí tenemos nuestros ejemplos con la tercera persona singular. He, she, it. A lo que mencioné, o a lo que me refería previamente. Ups, sorry. A lo que mencioné previamente. He, she, it. Les hemos dado un pequeño espacio adicional porque debemos recordar que a la tercera persona singular, he, she, it, se les agrega ese. Se dice he eats, she eats, it eats. Ok. O she no, o si no. He likes, she likes, it likes. Ok. Y recuerden que cuando tengamos la tercera persona singular junto con verbos que terminan en ch, z, z, sch, etc. De momento trabajaremos solamente estos dos para no complicarnos mucho. Pero la cuestión es que deben recordar que se le va a agregar es. No solamente la es, como en los otros dos ejemplos. No. También se le va a agregar una e. Watches. Ok. Y lo mismo aquí. Goes. Ya no es go, sino goes. Ok. Y luego tenemos ya algo más simple, más normal, que es we eat, you eat, they eat. Lo de acá ya es fácil. Solamente lo del medio es a lo que nosotros le debemos, le debemos, perdón, prestar un poquito más de atención. Bien. Pasamos a las siguientes le eat. Ejemplos, examples. I eat pizza. Repeat after me, please. I eat pizza. I eat pizza. You play tennis. You play tennis. You play tennis. Primero, por supuesto, significa, ¿qué cosa? A ver. ¿Quién lo escribe en el chat? O ¿Quién lo escribe en los comentarios? I eat pizza. Significa, yo como pizza. Obviamente. Obviously. Luego, you play tennis. Significa, tú juegas en. Y ahí están las dos chicas. O ustedes, en este caso, ¿no? Porque son dos personas. Two girls. Next. He likes apples. He likes apples. Es como el ejemplo del título. Pero cambiamos de persona porque me cae mejor este tipo de acá. He likes apples. A él le gusta, perdón, las manzanas. Como pueden ver, le hemos agregado una S a nuestro verbo like, que es gustar. Y con eso nosotros estamos cumpliendo la regla que mostramos previamente. Bien. Y el último ejemplo es, My sister watches a movie. My sister watches a movie. Y mi hermana mira una película, ¿verdad? Mi hermana mira una película. Acá yo puedo intercambiar my sister por she. Porque es ella. Mi hermana es ella. My sister se puede reemplazar por she. ¿Ok? Watches a movie. Bueno, ya es algo que complemento, ¿no? Mira una película. Listo. Vamos a hacer un pequeño flashback. Aquí, recuerden el cuadro de conjugación. He eats, likes, watches, goes. Y luego los ejemplos. I eat pizza. Yo como pizza. You play tennis. Tú juegas tenis. O ustedes, en este caso, juegan tenis. He likes apples. A él le gustan las manzanas. My sister watches a movie. Mi hermana mira qué cosa. Una película. Listo. Eso es todo por hoy. Ya saben. A practicar, a notar. Anoten, por favor. Write. Write all the time. Take notes. Take notes. ¿Ok? Thanks for watching again. This is it for today. Eso es todo por hoy, chicos, chicas, ladies and gentlemen. No se olviden de visitar www.enciclovia.com para que se vuelvan cool. ¿Sí? Sí, es cierto. Entran a esta página y automáticamente se vuelven personas cool. ¿Ok? Thank you. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video